Hola buenas noches, soy Vampirillo y estamos en Path of Exile, Ruta del Exilio, un juego la verdad que sorprendente, sobre todo porque es completamente gratis y no hay que pagar absolutamente nada para disfrutar de él. Yo lo conozco gracias a la beta que descubrí en junio o julio, después he dejado unos meses de jugar y el día 23, o sea antes de ayer, por la tarde salió en la versión definitiva, el 1.0.0 y claro, no he podido resistirme a crear un personaje. Me he topado con que hay un nuevo carácter, una nueva variante, que es Exción, una chica que salvamos de una jaula en el acto 3, el normal, bueno en el Open Beta, entonces los que lo hemos salvado podemos jugar con él, pero los nuevos jugadores que se incorporen ahora tendrán que jugar con uno de los otros y pasarse el juego al normal para poder crear un Exción. Bien, le damos a Create, señalamos la chica, Liga vamos a escoger Harkore. Harkore quiere decir que no podemos morir. Y si morimos, pasamos a la liga normal. No se pierde el personaje como pasa en Diablo 3, por ejemplo. Este juego tiene unas características muy suyas, que en principio pueden parecer, bueno no es que lo pueden parecer, es que lo son. Es difícil, ¿no? Pero cuando entramos en profundidad, o sea, cuando ya queremos hacer un demasiado puil especiales y además queremos fabricar nuestros propios objetos porque tiene esa cosa buena. Que de un objeto blanco se puede hacer uno raro o único, a base de usar runas que van cayendo y que pueden variar las propiedades de los objetos, ¿no? Vamos a empezar a jugar, porque no quiero hacerlo muy largo. Hoy vamos a crear el personaje, llegar al pueblo, y vestir a este personaje con unos ropajes que tengo de otro anterior que tenía yo en Harkore, que estaba en nivel 7 y que le van a venir muy bien a este que tenemos aquí. El otro lo he borrado porque no quiero tener duplicidades, al menos no tener personajes con los que no voy a jugar. Y ahora voy a jugar solo con este, ¿no? Bueno, nos ha caído una gema y abrimos el inventario. Lo que es cada una de estas cosas las explicaré ahora en el pueblo. Cogemos la gema y como vemos la espada que hemos cogido tiene tres tipos de huecos, rojo, verde y azul. La gema tiene que ir en el suyo, o sea, en el verde. No quiere decir que tengamos que usar solo gemas verdes, podemos usar las que queramos, porque la característica de este personaje es que le va bien la fuerza, la destreza y la inteligencia, que son lo que corresponden a estos tres colores. Y, como veis, ya tenemos aquí una habilidad nueva. Tenemos ataque normal y este que se borra aquí. Me gusta tener ese hueco libre. Y la habilidad nueva la podemos poner en la Q, si queremos, en la W, en fin, en cualquiera de estos cinco huecos que corresponden a las letras Q, W, E, R y T. Los dos botones de arriba, botón izquierdo del ratón, botón derecho del ratón. ¿Qué hace esta habilidad? Pues lo vamos a ver ahora mismo. Vamos a matar estos bichos que tenemos antes de llegar al pueblo. Como veis, hay que beber vida, porque me ha ido yo muy... Hombre, una gema. Muy decidido. Y la verdad es que en Hardcore hay que tener mucho cuidado, aunque sea nada más empezar, ¿no? Caramba, otra gemita. Un aguante. Un aguante. Aquí había dicho... Como veis, el arma golpea al ir y al venir, con lo cual es un arma estupenda. Vamos, una habilidad estupenda. Matamos a distancia. Ahora, eso sí, ya nos está diciendo el personaje que vamos a necesitar maná. Maná es esto. Y lo vamos a necesitar en cantidades, en grandes, ¿no? Así que una de las cosas que habrá que subir es las habilidades pasivas. Que ahora lo veremos en cuanto subamos de nivel. Todo esto lo vamos a vender ahora después, gente. Y lo vamos a hacer en tener que abrir la tienda, porque como digo, el equipo lo tengo preparado. ¡Suscríbete! 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 ¡Ya he tenido un...! Que la hermana se acaba enseguida Ya tenemos que estar cerca del boss Bueno, ha subido la gema de nivel Como vemos Si no Abrimos el panel Ahora mismo Hace 60% Del daño base No puedo irme Las letras en azul que hay abajo De al 60% base de abajo Ahora la vamos a subir De nivel que ha subido Y vemos que ya Sigue con el 60% Pero ha incrementado El daño del Pro-Megestile en un 3% Al subir de daño Eso no lo teníamos antes O sea que cada vez que subes a nivel El daño que hace Va aumentando Los objetos se dividen en 3 tipos Los blancos Son los normales Azules Más que se llaman mágicos Tienen propiedades mágicas Y los amarillos Que se le llaman raros También Tienen relación Con la dificultad de encontrarlos Y Porque azules Es muy fácil que caigan Ya tenemos que estar cerca De aquí Aquí está El fiorecilla Este Da una guantazo Increíble Adiós Se ha sacado una espada Que tenía clavada Y nos está pegando Bien Bueno Pues tenemos al pueblo ahí Por aquí. Tengo un lag importante. Bueno, como podéis ver, esto es el pueblo. Aquí tenemos el transportador, que ahora mismo no podemos ir a ningún sitio. Pues claro, esto no lo iremos encontrando en diferentes escenarios. Su función, pues poder venir a vender o a cambiar algo desde donde estemos y poder volver a donde estábamos. Bueno, similar al portal, que también es otra cosa que saldrá por ahí. Vamos a hablar con esta. Y además, extenderá. O sea, le podemos vender lo que nos ha salido. Que pulsando Control, esto aquí tiene poco, salvo algunas cosas, claro, porque guantes no tengo. Este gorro también habría que verlo. En fin. Vamos a vender lo blanco. Aquí no existe el dinero. Se cambian cosas por cosas. Entonces, por todo esto que le doy, me da estas cosas. Y ahora veremos por qué es cada una. Esto es un portal, o sea, que sirve para abrir, si estamos en mitad de un escenario, se utiliza y podemos volver al pueblo, estar unos ocho minutos y volver a donde estábamos, ¿no? Volviendo a entrar ahí. Y esto sirve para identificar objetos. Como podéis ver, esto no está identificado y esto tampoco. A partir de los azules, hay que usarlos para saber qué es lo que nos ha caído, ¿no? Esto se lo podríamos poner. Y esto, pues, pulsando Alt, comparamos con lo que tenemos puesto, con lo que queremos poner, ¿no? Lógicamente, es mejor este que el otro. Así que lo cambiamos. De todas formas, lo que tengo guardado es mejor que todo esto, ¿no? Así es que, la gema la voy a quitar con el botón derecho, se desencarza. Y esto, pues, lo vamos a vender. Bueno, vamos al arcón primero. Aquí tenemos lo que vamos a ponernos, ¿no? Como veis... Pues, este lo tengo que pensarlo. Porque el que acaba de salir es mejor que este casco. Este somo lo me da 11 de vida y 11 de armadura. Y este tiene, incrementa la armadura un 14%, me da 9. 6 de resistencia al fuego, que es muy importante lo de la resistencia. Y la recuperación de cuando maturden, también la mejora. Así es que, este, lo vamos... No, al revés. Este lo mandamos y este no lo ponemos. Vamos a ver el escudo. Pues, en este caso, sí que es más bueno porque me da 19 de vida y 9 a la resistencia a los rayos. Así es que, colocamos este y vendemos este. Armadura. Pues, no tiene discusión. O sea, este es un objeto raro. Porque es amarillo. La vendemos también. Cinturón. Este incrementa... El que llevo puesto... Vamos, el que quiero ponerme... Me da 16 de vida. Reduce el tiempo de la... El uso de la... De los frascos. De vida cuando me los bebo, el flash chargers. Y además me da 20 de energía. Y el que es un escudo que sale aquí alrededor. Lo vamos a ver ahora. Y el que tengo incrementa el daño en 23%. Y la posibilidad de bloquear con el escudo. Bien. Me interesa como es normal tener más vida y tener escudo. Así es que lo cambio. Esto es el escudo de energía. Energy seal. Quiere decir que cuando me pegan, lo primero que se va perdiendo es este escudo antes de llegar a la vida. La espada... La espada... Pues no tiene vuelta de hoja, claro. Esta... La espada... Es mejor. Guantes. No hay ninguno. Luego me pongo estos que ya vienen con una gema. Que es cliver. ¿Veis que ha aparecido aquí? Eso hace que cuando le de a la Q... El arma gira y hiere a los enemigos que tiene alrededor. Ahora la veremos en acción. A medida que... Botas. Bueno. Esta es mejor. Un amuleto. Y dos anillos. Eso. Esto que lo ponemos aquí para... Para abrir portales. Este lag es un latazo. Y para identificar objetos. Y esta es la gema. Esta me gusta porque la he probado en normal y me dio bastante buen resultado con esta gema. Que por eso la tengo ahí. Aunque todavía no podría usarla porque requiere nivel 4. Pero... Pero... Como el arma que vamos a usar ahora es esto. Pues no hay ningún problema. En fin. Vamos a vender lo que... Lo que... Lo... Lo definitivo... Incluso la gema, esta la voy a guardar, la voy a guardar, pero tampoco voy a usarla, porque hace falta una maza, o un martillo, o un bastón, y no son armas para este personaje, o sea, voy a llevar, o espada, aunque también podría llevarla, pero claro, tiene que salir la maza, por eso voy a guardar la gema, por si acaso, aceptamos, y nos vamos aquí. Estos son runes, u orbes, que sirven para modificar las cualidades de los ítems, de los que nos vamos encontrando. Hay absolutamente para todo. Este le da nuevas propiedades a un ítem azul, esta aumenta la calidad de la armadura, por ejemplo, la que llevo puesta es calidad más 2, por cada vez que le vamos subiendo, pues lógicamente, sube o bien la protección, o algo, algo cambia. Esta convierte un ítem normal en uno amarillo, este uno normal en uno mágico, o sea, como podéis ver, y hay muchas más, otras que cambian los huecos, otras que los enlaces, porque las gemas pueden ser de dos tipos, estas que dan habilidades, y otras que son gemas de soporte, o sea, aumentan la habilidad de las gemas, pero eso lo trataremos más adelante, porque si no, el vídeo sería interminable, porque son muchísimas las las cosas que se pueden hacer aquí, ¿no? Quiero explicar un poco esto de que es las opciones, pues las opciones del juego, podemos cambiar, pues lo que vamos a hacer, input, en fin. Yo me gusta jugar con el mapa chiquitín, este aquí de la derecha, que no viene marcado por defecto, y que es Show Corner Map, se marca, y se ve, porque el que tiene general, que sería pulsando el tabulador, pues la verdad es que tapa todo, estorba la visión, ¿no? y máxime cuando hay bichos por medio, así es que prefiero este chiquitín. Debajo tenemos ah, eso, el mapa de conecta a bulador. Este es social, por si tenemos amigos añadidos, podemos invitarlos a las partidas, o para jugar con ellos, o chatear, ¿no? Y aquí tenemos las partidas públicas que se están jugando, en las que podríamos unirnos, pues con solo decir Join, ¿no? Por ahora, prefiero jugar solo, porque como digo, no sé apenas jugar, y prefiero, pues, ir descubriendo cosas. aquí tenemos retos, que todavía es pronto, pero tampoco lo tengo muy, no sé muy bien lo que es. Este es un mapa del camino que tenemos que salir, seguir, tenemos para hacer esta primera misión, porque pedirle la recompensa a uno de estos personajes, que ahora irá nueva por ella, y como podéis ver, estamos aquí, y solo tenemos una salida. Cuando entremos, se abrirán otras dos, y se va abriendo el camino por donde tenemos que ir, ¿no? El árbol de pasiva, eso lo vamos a tocar en el próximo vídeo, porque ahora mismo ya tenemos una que podemos adjudicar, pero también hay mucho que hablar de esto, así es que por ahora, solo saber que están ahí, ¿no? Esta es la información del personaje, las habilidades que llevamos, el daño que hace cada una, o las cosas que aportan, la ofensiva, pues el daño que hacemos cada vez que pegamos, la suerte de chance to hit, o sea, esa es la puntería, es decir, hay veces que se falla, ¿no? Y porque los monstruos esquivan también, la vida que gano cada vez que uno muere, en fin, y de defensa, pues lo mismo, armadura, la reducción de daño por lo que llevo puesto, probabilidad de evasión, en fin, el escudo, la información general del personaje, ¿no? Y el de arriba abrimos el inventario, que es más cómodo hacerlo con la letra I, todas tienen abreviaturas, por ejemplo, pues si damos S, se abrirá el panel de social, de jugar, ¿no? en fin, eso son cosas que se van pillando poco a poco, y que no son nada complicadas, ¿no? Este nos saludará, y nos da una misión, o sea, si ahora vamos al mapa, ya, tenemos dos, antes teníamos solo aquí, y ya vemos que de aquí, habrá que ir aquí, a hacer una de las misiones, que nos van encargando, y vamos a coger la recompensa por haber matado al bruto de la puerta, nos da una gema, que por regla general no nos va a servir, Clive ya la tengo, y Spark, que es que no sé lo que es, son unos rayos, lanza, rayos, en fin, como la otra, la cogerámos, y la probaremos, a ver si da resultado, o no, porque la cuestión es, a ir probando habilidades, y dar con la, con la que más nos guste, o la que, encontremos, a nuestro gusto, o la que mejor mate, o, en fin, eso ya, se irá viendo, poco a poco, bueno, pues hasta aquí, voy a oírme, a ver que tal, ha quedado esto, y a subirlo, y lo que haya quedado pendiente, pues, en los próximos, lo iremos, aclarando, o descubriendo, porque como digo, yo soy también, muy novato, este personaje, si que lo voy a dejar, para jugar con él, solo grabando, y, y así vamos viendo la progresión, venga, un saludo, y hasta el próximo vídeo, lo tres, por ejemplo, este juego, tiene unas características, muy suyas, que en principio, pueden parecer, bueno, no es que lo pueden parecer, es que lo son, es difícil, ¿no? Pero, cuando entramos, en profundidad, o sea, cuando ya queremos, hacer, un demasiado, dos buils, especiales, y, y además queremos fabricar, nuestros propios objetos, porque tiene, esa cosa buena, que, de un objeto blanco, se puede hacer, uno raro, o único, a base de usar, runas, que van cayendo, y que pueden variar, las propiedades, de los objetos, ¿no? Vamos a empezar a jugar, porque no quiero hacerlo, muy largo, hoy vamos a crear, el personaje, llegar al pueblo, y, vestir a este, personaje, con, hola, buenas noches, soy Vampirillo, estamos, en Path of Exile, Ruta del Exilio, un juego, la verdad, que sorprendente, sobre todo, por, que es completamente gratis, y, no hay que pagar, absolutamente nada, para disfrutar de él, yo lo conozco, gracias, a la beta, que descubrí, en junio, julio, después, he dejado, unos meses, de jugar, y, el día 23, o sea, antes de ayer, por la tarde, salió, la versión definitiva, el 1.0.0, y, claro, no he podido resistirme, a crear un personaje, me he topado, con que, hay un nuevo, carácter, un, una nueva, variante, que es, acción, una chica, que salvamos, de una jaula, en el, ya tenemos aquí, una habilidad nueva, tenemos, ataque, normal, y, este, que se borra aquí, me gusta tener ese hueco libre, y, la habilidad nueva, la podemos poner en la Q, si queremos, en la W, en fin, en cualquiera, de estas cinco, huecos, que corresponden, a las letras, Q, W, E, R, y T, los dos botones, de arriba, botón izquierdo, el ratón, botón derecho, el ratón, ¿qué hace esta habilidad? pues, lo vamos a ver, ahora mismo, vamos a matar, estos bichos, que tenemos, antes de llegar al pueblo, como veis, hay que beber vida, estos tres, es normal, bueno, en el open beta, entonces, los que lo hemos salvado, podemos jugar con él, pero, los nuevos, jugadores, que se incorporen ahora, tendrán que jugar, con uno de los otros, y pasarse el juego, al normal, para poder, crear un, gestión, bien, le damos a create, señalamos, la chica, liga, vamos a escoger, jarkore, jarkore, quiere decir que no podemos morir y si morimos pasamos a la liga normal no se pierde el personaje como pasa en diablo unos ropajes que tengo de otro anterior que tenía yo en hardcore que estaba en nivel 7 y que le van a venir muy bien a este que tenemos aquí el otro lo he borrado porque no quiero tener duplicidades de al menos no tener personajes con los que no voy a jugar y ahora voy a jugar solo con este bueno nos ha caído una una gema con él y abrimos el inventario este lo que es cada que en cada una de estas cosas la explicaré ahora en el pueblo cogemos la gema y como vemos la espada que hemos cogido tiene tres tipos de huecos rojo verde y azul la gema tiene que ir en el suyo o sea en el verde no quiere decir que tengamos que usar solo gemas verdes podemos usar las que queramos porque la característica de este personaje es que puede le va bien la fuerza la destreza la inteligencia que son lo que corresponden a estos tres colores y como